Bienvenido a un nuevo vídeo de mi canal. Hoy vamos a resolver un ejercicio de selectividad de la comunidad valenciana de la asignatura de química. Es la opcional problema 2. La convocatoria es la de junio de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Y como es un problema, ten a mano la calculadora para poder seguir los cálculos. No dudes en parar el vídeo cada vez que lo necesites. El enunciado dice lo siguiente. En medio ácido el dicromato de potasio reacciona con el sulfato de hierro 2 de acuerdo con la siguiente reacción no ajustada. Ahí tenéis la reacción en pantalla. Apartado A. Escriba la reacción de oxidación y la de reducción, así como la ecuación química global ajustada tanto en su forma iónica como molecular. Y apartado B. Para determinar la pureza de una muestra de sulfato de hierro 2, 1,523 gramos de la misma se disolvieron en una disolución acuosa de ácido sulfúrico. La disolución anterior se hizo reaccionar con nota que contenía dicromato de potasio 0,05 molar, necesitándose 28 mililitros para que la reacción se completase. Calcula la pureza de la muestra de sulfato de hierro 2. Nos dan como datos las masas atómicas. Vamos a hacer el ajuste de la reacción por el método del ión electrón. Ahí tenemos la reacción que nos da el enunciado. Y puesto que es una reacción de intercambio de electrones, debemos ajustar la reacción mediante el método del ión electrón. Aparte lo pide el enunciado. En primer lugar se debe identificar los elementos que cambian de número de oxidación. Ahí tenemos la reacción escrita y ahí he colocado los números de oxidación más fáciles de determinar, que son los del potasio, los del oxígeno, el hidrógeno, que son más 1 para potasio e hidrógeno y menos 2 para el oxígeno. Además he colocado el más 3 en el sulfato de hierro 3 porque se ve fácilmente que está ahí. La valencia del cromo en el dicromato es más 6, como podéis ver. En el sulfato de hierro 2 el azufre tiene 6 y el hierro 2, ¿de acuerdo? Eso se podía deducir también del enunciado. En el ácido sulfúrico es 6, la del ácido sulfúrico. Aquí en el sulfato de cromo 3 tenemos 3 para el cromo y 6 para el azufre. 6 para el azufre del sulfato de potasio y del del hierro 3 y ya tenemos todos los números de oxidación. Vamos a identificar las especies que se oxidan y se reducen. En primer lugar, el cromo se reduce de cromo 6 a cromo 3. Y en segundo lugar, el hierro 2 se oxida a hierro 3. Por otro lado, vamos a escribir las moléculas o iones presentes en disolución para luego poder hacer los ajustes. Por un lado, el dicromato se disocia tal como tenéis en pantalla, en potasio y en dicromato. El sulfato de hierro 2, en hierro 2 y sulfato. El ácido sulfúrico, en protones y sulfato. El sulfato de cromo 3, en cromo 3 y sulfato. El sulfato de hierro 3, pues lógicamente el sulfato en hierro 3. Y el sulfato de potasio, en sulfatos y potasios. Y el agua no se disocia. Ahora escribiremos las semirreacciones de oxidación y reducción a partir de los iones y las moléculas en disolución. Tiene dos átomos de cromo. Para ajustar la reacción, añadimos 7 moléculas de agua para compensar los oxígenos del dicromato y 14 protones para compensar las moléculas de agua añadidas. Para compensar la carga, añado 6 electrones. Ahora, para poder terminar de ajustar la reacción, tengo que multiplicar por 3 la ecuación de oxidación. Porque la ecuación de reducción tiene 6 electrones y la de oxidación solo 2 electrones. Multiplicando 3 por 2 tendré 6 electrones y ya podré ajustar la reacción iónica, que es la que tenéis ahí en pantalla. No dudéis en parar en este momento el vídeo y haced por vosotros mismos las semirreacciones y la reacción iónica. Ahí tenemos la ecuación iónica ajustada, que es una de las reacciones que nos pedía el ejercicio. A continuación, escribimos la ecuación química completa utilizando los coeficientes hallados y añadiendo las moléculas o iones que no intervienen directamente en la reacción redox. Ahí tenéis la reacción global ajustada. Vamos a explicarlo un poco más. Los 6 iones de hierro se colocan en la molécula de sulfato de hierro 2. Los 14 protones se colocan como un 7 en la molécula de ácido sulfúrico, puesto que cada molécula de ácido sulfúrico tiene 2 protones. Los 6 iones de hierro 3 se colocan como 3 en el sulfato de hierro 3, ya que tenemos 2 hierros por cada molécula. Lo mismo ocurre con el sulfato de cromo 3. Los 2 iones cromo se colocan simplemente con un 1 de coeficiente estequiométrico y como es un 1 no se pone. Y por último, las moléculas de agua se colocan 7 de agua tal como tenemos en la ecuación iónica. Y por último, el sulfato de potasio que no aparece en las semirreacciones lo tenemos que ajustar por tanteo. Pero en este caso nos damos cuenta de que hay 2 potasios en los reactivos y 2 en los productos. Por lo tanto, no hace falta hacer ningún cambio. Y con esto tenemos ya la ecuación global ajustada. Realizaremos ahora el apartado B. Vamos en primer lugar a tomar los datos. La masa de la muestra que contiene sulfato de hierro 2 es 1,523 gramos. La disolución de dicromato de potasio tiene concentración 0,05 molar y gastamos 28 mililitros. El peso molecular del sulfato de hierro 2 es 151,8 gramos por mol. A partir de los datos de la disolución de dicromato de potasio calculo los mol de hierro en disolución. En primer lugar, calculo los moles de dicromato de potasio multiplicando la concentración molar por el volumen pasado a litros. Los 28 mililitros, por eso los he escrito como 0,028. Parad el vídeo si hace falta y hacéis los cálculos por vosotros mismos con la calculadora. De hecho, deberíais haber intentado hacer el ejercicio vosotros primero en vuestra hoja. Continúo. A continuación, aplico un factor de conversión para obtener los moles de sulfato de hierro 2 que había en la disolución. Utilizo la proporción estequiométrica que he obtenido en el ejercicio anterior. Por cada mol de dicromato se han utilizado 6 moles de sulfato de hierro 2. Hago la proporción estequiométrica y obtengo que tengo 0,0084 mol de sulfato de hierro 2. A continuación, calculo la masa de sulfato de hierro 2 que hay en disolución multiplicando los moles por la masa molecular del sulfato de hierro 2. Con la operación que veis en pantalla llegamos a la conclusión de que hay 1,275 gramos de sulfato de hierro 2. Muy bien, con este dato ya podemos calcular la pureza. Aplicamos la fórmula. La pureza, el porcentaje, es la masa de sulfato de hierro 2 partido la masa de muestra por 100. Y llegamos a la conclusión de que el porcentaje de sulfato de hierro 2 en la muestra es de 83,72%. Y esa sería la respuesta del ejercicio, como podéis ver en pantalla. Y ya hemos terminado este apartado B y hemos terminado de resolver el ejercicio por completo. Espero que esta explicación os haya aclarado las dudas que pudierais tener y que os haya parecido interesante. Si os ha gustado un vídeo no dudéis en darle un like y en compartirlo con quien conozcáis. Si os interesa recibir más vídeos como este, suscribíos al canal y activad la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.